Desde el pasado jueves se generó una cárcava en las inmediaciones de la Alameda Manuel Enrique Araujo. Esto generó complicaciones para todas las personas que circulan por esta importante vía de San Salvador. Pero la respuesta por parte de Fovial no se hizo esperar. Detectaron el problema y se pusieron a trabajar inmediatamente. Se determinó que eran dos tuberías, una de 18 pulgadas y una de 24 que están fracturadas y que ahorita las estamos instalando unas nuevas. El monto de la inversión de esta obra aún no se ha determinado, pero se espera que se habilite a más tardar la próxima semana. Consideramos que por tarde el domingo se llegará ya a rellenar toda la excavación y reparar toda la tubería. Esperamos que el lunes o por tarde el martes estará montando ya la conectividad para poder el tráfico darle paso. La regulación del tránsito en la zona estará a cargo de las autoridades de la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil, ya que el carril que conduce de San Salvador hacia el occidente del país se encuentra en doble circulación. Permanente vamos a pasar acá por ser una vía principal, por lo cual como es doble carril, solo hay un carril para Santa Tecla y otro para Salvador, no podemos descuidar porque a veces las personas se detienen a ver qué es lo que sucede y por eso es que permanecemos nosotros aquí para agilizar el tráfico, para que no hagan las trabazones. Como vías alternas se encuentra en el Boulevard de los Próceres, Avenida La Revolución, para incorporarse hacia el Boulevard Sergio Viera de Melo de la Zona Rosa. Informo para Noticiero Hechos, Erick Alfaro.